Tiene la palabra el diputado José Pablo Carro. Gracias, señor Presidente. No voy a usar mi tiempo en repasar las argumentaciones en favor del proyecto, que creo que ya lo han hecho y muy bien muchos diputados y diputadas antes, y muchas de las intervenciones que se realizaron en las sesiones plenarias de estos últimos dos meses. Pero sí quisiera destacar una intervención, la de María Teresa Bocio, ella es Presidente de la Organización Católica por el Derecho a Decidir y Secretaria Adjunta del Sindicato de los Docentes e Investigadores de nuestra universidad, el sindicato al que pertenezco. Queca, que así le decimos, contó que en Córdoba, por un amparo presentado por una organización que se llama el Portal de Belén, desde hace 6 años, las mujeres que son violadas no tienen derecho a un aborto legal en Córdoba. Me gustaría decirlo con claridad, hoy en la provincia de Córdoba, una mujer violada no tiene derecho a un aborto legal que la ley le garantiza desde hace casi 100 años. Y llama la atención el desinterés, la falta de preocupación del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, yo creo que no les interesa, creo que miran para otro lado, porque en la televisión no salen las mujeres pobres que abortan, tampoco salen en la televisión las mujeres pobres que mueren por causa de un aborto. Y hace unos días el Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba se expresó en contra de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y cómo no va a estar en contra? Si ni pone las manos para defender el protocolo de aborto no punible, que es ley desde hace tantos años. Y mientras tanto, cada mujer que es violada y quiere abortar, no puede acceder a su derecho en Córdoba. Todavía estamos esperando que el Tribunal Superior de Justicia de nuestra provincia defina esta situación. Como bien decía la diputada Brenda Austin al comienzo, ahora que estamos con los 100 años de la reforma universitaria, los dolores que nos quedan son también las libertades que nos faltan. Pero yo creo que hay aquí mucho de ese espíritu reformista, de verdad. Porque hoy estamos discutiendo un proyecto que para muchos de nosotros era una lucha lejana y quiero decir que si no hubiera sido por ese compromiso, por esa energía, por esa vocación que pusieron miles y miles de mujeres a lo largo y a lo ancho de este país, no estaríamos discutiendo esto. Y es que a fuerza de argumentos y de trabajo incansable, lograron que un tema tabú se convirtiera en una reivindicación mayoritaria. Una lucha, fíjense lo importante que es, que hasta trastoca los alineamientos partidarios tradicionales. Hoy hay pañuelos verdes por toda nuestra Argentina, en las plazas, en las escuelas, en las universidades, en el mercado, en las calles. Y yo, la verdad, tengo clarísimo que esta marea verde no se puede detener, que esta revolución feminista y generacional no empieza ni termina con la sanción o no de este proyecto de ley. Este cambio, y este sí es un verdadero cambio, llegó para quedarse y recién comienza. Por eso yo quiero darle todo mi reconocimiento a las miles y miles de mujeres que nos permitieron y nos trajeron hasta aquí a discutir estos temas. Hoy, la ciudadanía reclama que este cuerpo esté a la altura de una sociedad y de un pueblo que pelea por sus derechos, que reclama justicia social, que está cansado, cansadas de tantas desigualdades. Por todo esto que dije recién, pero también por la memoria de mi abuela, de mi madre, de mi hermana, de mi pareja, de mi hija y de las miles y miles de mujeres que pelearon por esto y también por los varones, porque de verdad creo que todos y todas nos merecemos vivir en una sociedad con más derechos y con menos privilegios. Por esa razón mi voto va a ser afirmativo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.